¿Qué es la COVID-19 y el estado nutricional? En relación entre la COVID-19 y el estado nutricional, pues la COVID-19, como saben, es un cuadro infeccioso inflamatorio sistémico que desde el punto de vista gastrointestinal puede causar náuseas y diarrea, así como cambios en el gusto y en el olfato. La inflamación, si no se dan los aportes nutricionales adecuados, consume rápidamente la masa muscular y otras reservas de proteínas, contribuyendo así a una desnutrición. Los síntomas asociados a la COVID-19 pueden afectar el apetito y la capacidad de comer, lo que dificulta que se cumplan las necesidades nutricionales diarias. Por tanto, dependiendo del estado nutricional que tengamos, puede afectar más. Es decir, si no tenemos un buen estado nutricional, si estamos malnutridos, ya sea por exceso o por defecto, podemos tener más riesgo. La obesidad y la mala alimentación no solo aumentan la susceptibilidad a la infección, sino que empeoran el pronóstico del enfermo. Si la persona afectada parte de una situación de riesgo nutricional, es decir, malnutrición, dietas poco variadas o con escasez de micronutrientes, es posible que su estado nutricional empeore si coge la enfermedad. Así pues, una alimentación poco adecuada, tanto si se asocia a un cuadro de sobrepeso u obesidad como un cuadro de desnutrición, puede influir notablemente en la evolución de la COVID-19. El estado nutricional, el peso corporal, así como el apetito, son aspectos fundamentales para una recuperación completa de la enfermedad. ¿Qué es el CEDEVIC? Pues el sedentarismo y la obesidad puede comprometer el sistema inmune, favoreciendo la infección, entre otros aspectos. El estilo de vida actual, que incluye factores como el sedentarismo, la actividad física, dietas poco saludables, el estrés psicológico, incluso las alteraciones del sueño y el excesivo consumo de alcohol, se ha comprobado que puede comprometer el sistema inmune, y así pues, favorece la infección. En todo el mundo, por otra parte, las dietas poco saludables se asocian a aumentos del riesgo de la enfermedad y de mortalidad en relación a la COVID-19. Y por el contrario, el consumo de alimentos saludables tiene un efecto antiinflamatorio, incluso en presencia de patologías como la obesidad. Por eso, un cambio en los hábitos alimentarios que conlleve al control del peso corporal podría tener beneficios a largo plazo en la prevención de enfermedades, incluyendo en este caso a la COVID-19. Es más, podría aumentar la eficacia de las vacunas, ya que se sabe que las vacunas son menos efectivas en personas obesas. Actualmente, no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía probable de transmisión del virus SARS-CoV-2. El lavado de manos frecuente y mantener unas buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos reduce el riesgo de transmisión de todo tipo de enfermedades. Pero sí, lo que es importante es que la alimentación puede prevenir el impacto y las complicaciones derivadas de la COVID-19. Es fundamental un estilo de vida saludable para reducir la susceptibilidad y las complicaciones a largo plazo. Lo que sí es importante es su prevención y la evidencia apunta a promover la disminución del peso corporal y a la adquisición de hábitos saludables. Una alimentación rica en alimentos de origen vegetal nos aporta vitaminas, minerales, micronutrientes, bioactivos que ayudan a reforzar nuestro sistema inmune. Es importante mantener la forma física, dedicar diariamente uno o varios minutos a hacer ejercicio físico y reducir el tiempo de estar sentado. Tener un patrón de sueño regular en cantidad y en calidad y evitar la alimentación poco saludable. En definitiva, si consumimos más proporción de alimentos frescos con un mínimo procesado, indirectamente disminuimos el consumo de alimentos ricos en azúcares, grasas y sal. 10 reglas para llevar a cabo una alimentación en un estilo de vida saludable. Pues comer 5 raciones de frutas y verduras, 3 de frutas y en cada comida escoger verduras, una de ellas que sea en forma cruda. Usar aceite de oliva extra virgen, consumir 3 a 4 veces a la semana legumbres, escoger pan, pasta, cereales integrales, incorporar un puñado de frutos secos, crudos o tostados varias veces a la semana o cada día. Escoger lácteos sin azúcares añadidos, leche, yogur o queso, escoger preferentemente pescado y carnes de ave en lugar de carnes rojas, evitar las bebidas azucaradas y el alcohol, el agua es la mejor opción. Hacer 150 minutos a la semana de ejercicio físico y reducir sobre todo el tiempo de estar sentado y al menos dormir entre 7 y 9 horas con horarios regulares. ¡Gracias!